Que dice la mamacita En el tú vas a hacer dinero En el tú vas a hacer dinero Pa' lo maliante y la cuero En el tú vas a hacer dinero En el tú vas a hacer dinero Faturando el año entero Y ese cambio el hombre, la teta y el pelo Y se lo alea del dinero Y es la favorita de lo maliante y la cuero En el tú vas a hacer dinero Por el The Only Fun Por la noche otro plan Padre parche en el tubo Por los beños me infran Los más que le tiran dinero Son los menos que le dan Yo me como ese culo Dos veces como el pan Gucci, Chanel, de los pies a la cabeza Muchos le dicen Mi Dios es Dios pa' meterle ni le recé Yo solo le compré rosé Por abajo la rosé Y en mi cama la posee Pa' cada diez mil La pongo a volar Dinero cayendo del cielo Dos amigas de mía empezaron a hablar Peleando por cual Me chinga primero Cuando ella en el tú Empieza a bailar Es la favorita de los traperos Ella mueve el culo fenomenal Llena completo el cubo de dinero El Bowser no me quiere dejar matar No me encantamos con todos los visteros Ella conmigo siempre quiere jugar Aunque sabe que yo soy un truquero Quemando patas fumando de más En el piso he echado un reguero Pa'l privado Ella me quiere llevar Con una amiga modelo putero Yeah Fuma Wee, bebé Grávense Yeah Fuma Wee, bebé Oh Fuma Wee, bebé Fuma Wee, bebé Fuma Wee, bebé En el tú vas a el dinero En el tú vas a el dinero Ah, ah, ah Págalo más liante y la cuero Porque en el tú vas a el dinero En el tú vas a el dinero Ah, ah, ah Facturando el año entero Yeah Lo hace ver y si hasta tu mujer quisiera Generar lo que genera Me respeto al otro al que lo espera Porque la baby está entera La corte en la cartera No confía en cualquiera Su lenguaje es el dinero Y por eso no se va con el primero Los cueros no confían en los cueros Pero se juntan con otro pa' ser palesero Mueve ese culo y le llueve la paca Con las botellas chispero Se hacen las locas Por más que sabe que quiero Darse en un weekend entero Y en el club tiene otra identidad Wow Dicen que el dinero no compra la felicidad Pero lo que quiere es sin buscarlo se le da La hui del dispe pa' la ansiedad Dicen que se ha quitado tempraneda Pero como no para el facturar No sabe cuándo es que va a coger seriedad Se cambia el nombre La teta y el pelo Y se lo haría del dinero Y es la favorita Es lo maliante y la cuero Es el tubo hace el dinero Yeah, 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 yeah Lili Liano Mameo Panda Black Su Beloneo Freddy Fanta Ey, esto es pa' la calle, baby Pa' que bailen en el tubo Pa' que bailen en el tubo Pa' que bailen en el tubo Ha, ha Con un chico de f-y Pod 명á Oh, un chico de f-y Pa' que bailen en el tubo Un chico de fiestinos